Capital Sonoro. Ahora. Hola, les damos la bienvenida a Ahora, un podcast, un informativo breve, conciso, que lo mantiene informado en las principales noticias que debe tener en su cabeza. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hoy es miércoles 21 de febrero de 2024 y como lo estamos volviendo costumbre, arrancamos con nuestro dato del día. En nuestra emisión de mediodía, que pueden ver todos los días o repetir después, cuando puedan, en YouTube o cuando quieran, hablamos de la reforma laboral frente a la que se pronunciaron los empresarios y gremios. No se lo pierda que esto nos toca a todos. Y a propósito de esto, les tenemos el siguiente dato. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, dentro de los 38 países que la conforman, Colombia es el país menos productivo en términos laborales. Según el DANE, con datos de 2023, la productividad laboral por hora trabajada creció a 0.76%, sin embargo, la productividad laboral por persona empleada cayó al menos 0.7%. Este es un tema clave en la reforma. Aquí, un dato sobre el dato. Esta cifra se calcula dividiendo la producción total por el número de horas trabajadas o por el número de empleados. Vamos, ahora sí, con noticias aquí en Ahora, un podcast. Ahora, un podcast. El programa distrital de Estímulos 2024 ofrecerá más de 17.400 millones de recursos dirigidos a artistas, gestores culturales, emprendedores, creadores, medios de comunicación y líderes comunitarios. Para profundizar en esta noticia, le doy la bienvenida a Carol Velásquez. Carol, cuéntenos qué podemos destacar de este programa de Estímulos. Hola, Juan Pablo y hola a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, como usted lo decía, este es el nuevo portafolio del programa distrital de Estímulos 2024 para el fomento de las artes, la cultura y el patrimonio de la ciudad. Esto incluye recursos por más de 17.400 millones y serán en total 176 convocatorias con 944 estímulos y 8 bolsas concursables. Para la primera frase, recordemos que esta es la apuesta que está empezando a hacer la nueva administración de Carlos Fernando Galán en el sector cultura y deporte. Ok, ¿y qué podemos decir del objetivo de este programa? Claro, su nombre lo dice, el fomento de las artes, la cultura, el patrimonio de la ciudad, pero ¿cómo busca este fortalecimiento? ¿Qué novedades encontramos? Bueno, Juan Pablo, pues principalmente lo que busca es fortalecer esas iniciativas que ya tienen una trayectoria y apalancar los nuevos procesos culturales que se están dando en la ciudad. Entre las novedades vamos a encontrar un portafolio en la que van a encontrar becas dirigidas para crear y visibilizar la cultura y los relatos barriales como, por ejemplo, memorias vivas y cápsulas de barrio y también contempla la creación de becas para nuevas tendencias culturales como, por ejemplo, el premio al movimiento K-pop Bogotá. Ok, es decir, la idea es como acercarse a los barrios de la capital a lo que esté sucediendo en el ejercicio cultural que esté pasando ahí, trabajar desde este enfoque, pero entonces, ¿cómo se busca lograr este acercamiento? Bueno, pues la idea principalmente es llegar a estas convocatorias a los barrios, pues con diferentes medios de comunicación, pero, por ejemplo, lo voy a aterrizar un poco con la entidad de IDARTES que hace parte de la Secretaría de Cultura, que lo que busca es trabajar en los barrios de la mano de los creadores locales, activando laboratorios creativos barriales de creación y de circulación artística y también diseñando un nuevo modelo de equipamientos culturales que dinamicen un poco estas prácticas locales y promuevan la circulación de los contenidos, por ejemplo, en los parques, las casas de cultura, los humedales y los espacios no convencionales a los que, digamos, no estamos tan acostumbrados a tener este tipo de proyectos. Ok, qué pena meto la cucharada aquí, Carol, ya que menciona al IDARTES, sabemos, pues del interés gigante de la ciudadanía que hay año tras año con los festivales al parque, ¿sabemos de alguna novedad en este sentido? Pues aún no tenemos en sí datos sobre las fechas de los festivales al parque de este año, pero lo que sí dijeron es que estos grandes festivales los van a extender a los barrios, aunque, pues como le digo, faltan detalles de cómo se hará esto. Ok, bueno, ya miraremos con lupa esto porque ya son varias las voces que en los últimos años han sugerido fortalecer los festivales al parque como política pública. Pero bueno, sigamos, me venía contando de cosas que hará el IDARTES. Sí, por ejemplo, también lo que busca, digamos, esta nueva apuesta es darle continuidad al Museo Abierto de Bogotá y crear la política distrital de arte urbano. Entonces van a buscar fortalecerla junto con las alcaldías locales, la red de casas de cultura de Bogotá. Y también se creará el Programa Integral de las Artes para las personas mayores y una línea de atención con un foco en la ruralidad. Recordemos que Sumapaz, por ejemplo, es una localidad totalmente rural. Entonces lo que quieren hacer es en este tipo de lugares activar festivales de arte. También habrá nuevos equipamientos para la formación y prácticas artísticas que estén en inmediaciones de los colegios distritales y que atiendan a los intereses de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ok, se habla también del fomento del patrimonio de la ciudad. ¿Se sabe algo del papel o de la hoja de ruta que tendrá el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural? Claro que sí, Juan Pablo. Pues la idea es que el IDPC le apueste a ser el motor de un ordenamiento territorial que contribuya al desarrollo de los territorios y al ciudadano de los entornos patrimoniales para que, por ejemplo, sean estos los lugares de encuentro seguro y de bienestar en la ciudad. Desde el IDPC también van a buscar fomentar iniciativas ciudadanas de investigación y apropiación y van a crear instrumentos de salvaguardia. También van a buscar articularse con instituciones educativas, con procesos de formación en este ámbito de la cultura. Ok, claro. Y es que para lograr todo esto que usted menciona, las políticas culturales deben ser transversales y supongo que agrupar a varios actores, incluso dentro de la institución y externos, o sea, la institución, ¿no? Claro que sí, Juan Pablo. Y, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro frente a esto entre las propuestas de desarrollo para la ciudad y que ya está empezando a aplicar y es la recuperación del centro histórico de nuestra ciudad. En ese caso, por ejemplo, la fuga le va a apuntar a la construcción de alianzas entre la academia, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y fundaciones que permitan, precisamente, optimizar estos recursos y aumentar la incidencia en el territorio. El uso y, precisamente, la apropiación del espacio público porque es muy importante que los ciudadanos que vivimos aquí en Bogotá sintamos que cada espacio en la ciudad hay que cuidarlo y protegerlo. Creo que ahí nos falta todavía el Instituto Distrital de Recreación y Deporte que nos puede contar al respecto, Carmen. Respecto a la propuesta deportiva que tiene la nueva administración, ellos anunciaron que se van a enfocar en tres pilares. El primero es consolidar ciudadanías felices, activas y saludables. El segundo, ser más competitivos deportivamente a través del desarrollo del programa de formación y capacitación. Y, por último, valorar y reconocer los espacios recreo deportivos competentes esenciales de afecto, tejido humano y mejoramiento del entorno. Esto sí es, más que todo, citado textualmente porque esto fue lo que anunciaron ellos como nueva apuesta en el deporte de la ciudad. Vamos a ver si se logra. Creo que aquí ya abarcamos la mayoría de actores distritales que estarían involucrados en este plan, ¿no? ¿O qué nos falta, Carol? ¿Algo más que agregar? Sí, hay algo más que tenemos que agregar y es el trabajo de la Filarmónica de Bogotá que, precisamente con las actividades de la red de orquestas y del programa de formación musical, tiene como reto este año, básicamente, mostrar a la capital colombiana internacionalmente y, pues, precisamente, destacar el talento de los solistas y directores bogotanos ante el mundo, precisamente, e internacionalizar la oferta cultural y musical de la ciudad. Que, la verdad, con que el plan suena ambicioso, ojalá logre su objetivo y se siga fortaleciendo el andamiaje cultural porque, repito, si algo tiene Bogotá es oferta y, pues, ojalá desde las instituciones se logre la manera de potencializar lo que aquí sucede. Bueno, por último, Carol, ¿dónde se pueden consultar las convocatorias o obtener más respuestas de los tiempos y de todo? Bueno, Juan Pablo, como usted lo dijo, la cultura tiene un poder gigante y esperemos a que esta apuesta, de verdad, influya mucho en cómo van dando Bogotá en los próximos años y, precisamente, los artistas, gestores culturales, emprendedores culturales y todos los que estén interesados en esta bolsa de convocatorias la pueden consultar en la página de sicón.scrd.gob.co y también pueden mirar los anuncios que va presentando la página de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y en las redes sociales, por supuesto. Claro, bueno, pues, ciudadanos de la cultura, estén atentos y aprovechen estos recursos. Gracias por la información, Carol. Ahora le voy a pedir que me acompañe con algunos titulares que han tenido eco en el día o incluso, pues, en estos días. Arranco con una a nivel nacional. Pues, aparentemente, se viene un tremendo desorden. Ya les cuento por qué y ojalá me sigan. Todos tenemos que tener claro que la dosis mínima está permitida en Colombia desde 1994. Y aunque ha habido intentos de tumbarla o afectarla o cambiarla, por ejemplo, en el gobierno de Uribe o también Duque, hizo un decreto que terminó siendo derogado, pues, era inconstitucional. Desde 1994 se han mantenido en firme el respeto al libre desarrollo de la personalidad de portadores y consumidores de droga. Esto alineado con tendencias a nivel mundial. Por ejemplo, varios estados de Estados Unidos, varios países de Europa y algunos de América Latina. Teniendo esta primera parte clara, en una sentencia de 2023, la Corte Constitucional determinó que los alcaldes de Colombia deben crear reglamentaciones que respeten ese libre desarrollo de la personalidad de portadores y consumidores de droga, pero también el derecho de los menores de edad a crecer en un ambiente sano. Sin embargo, parece que varios de los alcaldes no están familiarizados con la norma, pues cuando el espectador o ONGs como temblores se han acercado a mirar qué es lo que están haciendo con sus decretos, se han encontrado que solo unos cuantos cumplen la norma. Y dependiendo de las tendencias políticas, cada quien interpreta a su parecer la mejor manera de regular el consumo de sustancias psicoactivas. Esto solo está generando un desorden tremendo y puede llevar un montón de demandas que generen un trancón tenaz al final. Simplemente se terminarían tumbando por ser inconstitucionales. Además, a esto se suman las fricciones con la ciudadanía. Ojalá los alcaldes que han cometido errores, como incluso basar su regulación, que más que regulación tiende al prohibicionismo, que no se puede, en decretos derogados como el de Duque, miren con atención la norma para lograr mecanismos certeros frente a este cambio de paradigma alrededor del consumo. Perdón si me extendí un poco. Voy con otra nacional, porque aquí en Ahoro Podcast les habíamos hablado de la competencia entre Bogotá y Cali por ser sede de la cumbre de la biodiversidad COP16. Recordemos que este es un evento internacional para establecer agendas, compromisos y marcos de acción para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y atender, por supuesto, desafíos como la crisis climática, la pérdida de hábitats naturales, la sobreexplotación de recursos naturales, entre otros temas semejantes. Pues el gobierno nacional confirmó que Cali será la sede. El presidente Petro resaltó que fue escogida no solo por brindar la infraestructura necesaria, sino por ser capital de un territorio que, como el Pacífico colombiano, tiene una especial importancia para la biodiversidad. Dijo, y lo cito textualmente, allí tenemos dos enormes potencias que tenemos que saber articular, la potencia de la biodiversidad cultural humana y la potencia de la biodiversidad natural. Cierro comillas. El evento tendrá lugar entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de este año, 2024, y espera convocar a más de 12.000 visitantes. Voy con una de Bogotá. Hoy miércoles 21 de febrero, más o menos a las 7 y media de la mañana, una balacera en el Parque de la Calle 93, en el norte de Bogotá. Aunque en un principio se dijo que se trató de otro robo a comensales de restaurantes de la capital que hemos escuchado en los últimos días, parece que fue un caso de sicariato contra el empresario Hernando Roberto Franco Charri. La balacera se dio entre los escoltas del empresario y los sicarios que se movían en una moto Tu-200 de placa MBW-69D y otra Pulsar NS-200. Según información de la Policía Metropolitana de Bogotá, el empresario murió tras llegar al country. Otra persona está gravemente herida y hay un capturado que también está herido. Hernando Roberto Franco Charri, hermano del exdirector de la DIAN Oscar Franco Charri, se dedicaba a la asesoría y auditoría empresarial. Justamente este 21 de febrero, el empresario tenía una cita para poner en conocimiento unas irregularidades encontradas en una de las compañías que auditaba. Según explicó el coronel Juan Carlos Arevalo, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Bueno, y termino con otra de Bogotá, porque a propósito de la incapacidad del alcalde, Carlos Fernando Galán, por su cirugía de apendicitis aguda, ya quedó infirme que el alcalde encargado será Gustavo Quintero, secretario de gobierno. Este dijo a través de sus redes sociales que, abro comillas, el alcalde sigue trabajando, sigue haciéndolo de manera virtual, sigue dando sus directrices a todo el equipo de gobierno. Por un par de días estoy yo como encargado de la alcaldía en labores administrativas, pero el alcalde sigue ahí trabajando y dando todos los direccionamientos, cierro comillas. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la edición de Cian Bernardo González, la escritura está en las manos de quien les habla Juan Pablo Conto, la dirección a cargo Andrés Páramo y gracias a la periodista Carol Velásquez por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos mañana nuevamente. Según el oráculo Google, este jueves tendremos una mínima de 8 y una máxima de 20 grados centígrados con un 40% de probabilidades de lluvia. Yo creo que no deben encargar con su paraguas. No termine el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro.